Con una inversión de más de 5 millones de pesos se dio inicio a la pavimentación y ampliación de la calle General Ríos en la colonia San Pablo por parte de autoridades municipales de Jacona encabezadas por el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, así como funcionarios y vecinos del lugar. La rúa atravesará varias colonias permitiéndoles el desfogue vehicular en la avenida Madero y rápido acceso hacia el centro de la ciudad. Tendrá una inversión de 5 millones 352 mil 105 pesos, recurso federal gestionado por el diputado Marco Cortés. Para la realización de esta calle, el ingeniero Eliseo Martínez Acevedo donó la construcción ubicada en la esquina de Matamoros y General Ríos, lo que permitirá una amplitud de hasta 14 metros. Dicha calle pasará sobre el tren El Disparate. Al respecto de esta obra, la señora Beatriz Villalobos, vecina del lugar, expresó su agradecimiento por la obra y confió en que se concluye satisfactoriamente. A nombre de esta calle y nombre personal se le agradece y se felicita. Y ojalá pues que la obra que está iniciando pues llegue a un feliz término para la satisfacción de todos los vecinos de aquí, de esta calle y personal de usted mismo. De igual manera, una maestra del centro preescolar, Laurenco Filo, y vecina también, dio las gracias por la construcción de esta calle. Soy maestra en nombre de los alumnos y de toda la comunidad educativa y de todas las mamás y papás que transitan este camino. Se lo agradecemos, no solamente del jardín, sino los que lo usan para caminar, para llegar a la Escuela Miguel Hidalgo. También se invitó a tomar la palabra a un sacerdote vecino del lugar, que dijo que esta obra favorecerá a la población más necesitada, contribuyendo al crecimiento de la ciudad. Jacona tiene todo, tiene todo para pasar de una comunidad que en muchos aspectos todavía es pueblo, a darle una estructura urbana. Y definitivamente vamos a tener un par vial, un circuito interno que va a favorecer a una parte desfavorecida de Jacona. Que esta obra nos haga sumar y no dividirnos. Jacona necesita esfuerzos por salvar, estoy pensando en el agua y las tierras. Que esta obra que va a marcar definitivamente esta etapa de la presidencia, nos haga despertar a toda la comunidad de Jacona que podemos esto y más. Felicidades. En su intervención, el presidente municipal Rubén Cabrera Ramírez dijo que trabajan en proyectos viales que favorezcan a las zonas más alejadas del municipio. Como prueba de ello, está la calle Javier Mina y la calle Cuba, que la tenemos en el libramiento donde están los arcos Lomas del Manantial. Y con esa vialidad se cierra a la calzada. Se viene por Montebello, el bosque, Nueva España. Con esa nos conectamos directamente a lo que es la calzada Zamora Jacona. Y así mismo, la calle 16 de septiembre, cerramos circuito pasando por Buenos Aires y también salimos a los arcos, todo ya en pavimentación. Dijo que esta obra atravesará varias colonias, permitiendo a la población trasladarse hacia el centro en menos tiempo. Del arranque de la pavimentación de la calle General Ríos, aquí en San Pedro, donde serán invertidos un total de 5 millones 352 mil 105 pesos, a fin de que toda la gente que vive desde el acceso sur, que pasa por la colonia San Pablo, Valle Verde, La Huerta, Trasierra, Lomas del Pedregal, La Esperanza, Lázaro Cárdenas, puedan llegar más rápidamente hacia el centro de nuestra localidad sin necesidad de rodear todo Jacona. De igual forma agradeció al ingeniero Eliseo Martínez Acevedo por la donación de la casa por donde pasará esta calle. Entre ellos quiero mencionar al ingeniero Eliseo Martínez Acevedo, que ahorita viene a representarlo, su hijo, el arquitecto. Muchas gracias, un saludo al ingeniero por donarnos esta casa que se va a hacer derribada para tener un mayor acceso. El municipio también agradeció al diputado Marco Cortés por la gestión de los recursos para la realización de esta y otras obras por un monto de 20 millones de pesos. Finalmente invitó a la población a acercarse a la presidencia a externar sus necesidades. En representación del ingeniero Eliseo Martínez Acevedo, el arquitecto Emilio Ramírez hizo entrega en donación al municipio de las escrituras de la casa. El evento concluyó con el banderazo de inicio de esta obra.